Buenas noches amigos desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Mirar qué noche de estrellas. Ahora mismo, ahora mismo paramos después de un día. Hoy estamos que no podemos con la piel. Así, literal. No podemos con la piel. Hay días que esto es insoportable del trabajo que tenemos. Y mirar qué noche de estrellas tenemos y mañana, y mañana dan nieve. Sí. ¿Se ven? Bueno, no se aprecian. Hay como una neblina. Pues porque ya se estarán metiendo las nubes. Pero lo que sí que mañana dan nieve. Mirar, lo único que se oye ahora mismo aquí es a la ladrona que está en la puerta de la cabaña intentándome llevar algo. El río y las vacas que ya nos llaman. Y hoy volvemos a Calcetines a casa. Así que vamos a recibirle. Vamos a recibirle todos juntos porque ya es hora de que vuelva a casa después de haber estado todo el verano de prao en prao y disfrutando del buen tiempo. Ya viene lo malo y ya hay que ir guardando animales. Bueno, pues a ver, algunos dicen que no se oye bien. ¿Que no se oye? A ver, enchufa bien más adelante. Sí. Se tiene que oír. Carmen Zatón, saludos. María José Domínguez, Pelayo García. A ver, vamos a hacer la prueba de sonido. ¿Me oís? Hola, hola, Justa Madera. ¿Se oye? Y desde Avilés nos ven y nos oye. ¿Se oye? Venga, que yo creo que sí. Igual ha sido alguna pequeña conexión. Ya están todos los animales ahí pendientes. de comer. Y ahora vamos al lío. Hay que saca... Saca a calcetines, que este sabrá salir bien. Pues espero que sí. Hay que saca a calcetines. Ya están aquí todos en línea. Borja Villegas se oye. Iván Fernández, Cristina Herbías. Ay, qué cansa estoy. Hoy han cambiado estos de ubicación. Mirad. Encima la chaqueta de la jefa. ¿Me está vacilando el cepillo o qué? Encima la chaqueta de la jefa. Ahí, ahí, estírate bien. Mira. ¡Buf, qué frío! Igual que cuando os levantáis de la siesta. ¿Qué están en la chaqueta? Encima la chaqueta. ¿Qué hace la china? Listo es a tope. Como pano. Sí. Nada, estos son ariscos a tope. Desde Madrid. María Concepción y se oye muy bien a la Celi Gallego. Pues nada, con una que lo diga, vale. A ver. Abre aquí, cuidado. A ver, un poquitín. Voy a poner esta aquí. ¿O le quieres meter por la otra puerta? No. ¿Eh? No. Ahí les meto. A ver. Mirad. ¿Mirad aquí? Pelayo. Pelayo y Zipi. Pelayo y Zipi. ¿Calcetines? Ahí viene Calcetines. ¿Y quién viene de compañía? Pues la Burriquina Pinta. ¿Eh? La Burriquina Pinta. Que hoy le vamos a quitar la teta. Le vamos a quitar la teta. Venga, Calcetines. Y la acompaña Calcetines para que no esté sola. ¿Ven? Juliabango, Paqui Gallegos, desde Trevelec. Trevelec es Almería, ¿no? No, Trevelec es Granada. ¿Granada? Sí. Ah, pues perdón. Juan José Nieto desde Extremadura. Calcetines. A ver, que me mancas. ¿Ven? Y Lucy Martínez, desde Azar de Soba. Casi nada. Pasa. Loli Carsey. Bueno, ya estás en casa. Ya estás en casa, campeón. Ni tú te lo creías. Ay. Vuelves a casa como en Navidad. Como el turrón. Chiché. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Qué amoza! ¡Cuáve! No os amontonéis. Salva y fina. Se ha hecho grande, ¿eh? Y aquí viene la burriquina pinta. A ver si la puede meter. Esta mujer. ¡Eh! Acabo de perder el... Ah, pensé que había perdido el... El micrófono. Cuidado, cuidado. Ay. Ahora ya, entra la burriquina. Entra la burriquina. Ya lo tienes dominado. A ver, para ciego. ¡Eh! 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 La burriquina compañía con calcetines. ¡Eh! ¡Eh! Sergio Cenicero, ¿qué dónde está Nestares? ¡Ah! Nestares, al lado de Reynosa. Ayuntamiento de Campo de en medio. ¡Sí! Y hoy se corta algo la conexión. Pues tiene que ser la cobertura, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Calcetines. Carpintero, tiene que ser la cobertura. esta cobertura de esta cantabria profunda uy, uy, que cisco uy, que cisco uy, que cisco uy, que atropellas que atropellas, venga, entra ahí cuidado que se te va la burriquina ya verás, el único sitio que hay donde marchase a la calle, no bueno, vamos ahí con ellos este, este sabe entrar, hombre mira, no entra, no queda que guapo está Calcetines, eh, Reme mirad que chulo está Calcetines y que chuluca que chulina, está la burriquina no tiene nombre, ¿está? no, hay que ponerle un nombre pues venga ahora van llegando nombres y el primero que veamos un poco curioso se le adjudicamos mírale ay, que guapo milagros de la fuente aquí no hay días de descanso aquí todos los días son días de escuela yo hoy estoy muy cansa, eh estoy que no puedo con la piel es normal, menuda paliza que he tardado limpiando la nave Ramón López Ramón López saluditos ¿vas a Calcetines? ¿eh? ¿mimos? desde Vargas se nos ven bien ya estás con mama, eh ya estás con mama qué grande se ha hecho, eh sí se ha hecho grande y además además está rizoso además ha aprendido lo que son los menesteros de la vida ya sabes ya no ya es más grande que yo con Lucio con los demás animales calcetines y encima noble a tope pero ¿cómo no va a ser noble? si le hemos criado a biberón bueno, pues ahí nos dan un nombre Florinda bueno, pues poco a poco a ver cuán van veniendo los nombres pero la burriquilla la burriquilla es de concurso, eh chula, chula, chulísima esta es hija de Quincán el burro de la ganadería Fuentes Setién Quincán Quincán esta es hija de él vamos al lío, eh habrá que pagarles algo por la cubrición Manchitas María Ángeles bueno, pues vamos poco a poco vamos al lío vamos al lío hoy esta mujer lo ha organizado todo ya lo ha preparado todo en parrilla de salida para de un momento a otro llenar el hotel a tope Cion de Constitución nos dice Zunzu pues bueno tampoco es feo nombre vamos llegando poco a poco ya casi somos mil ochocientas personas en vivo y en directo sin trampa ni cartón bueno ay, ay, ay como runfa el silo, eh Freya Freya ¿qué es eso de Freya, Fer? Fer Gargo Manchitas mira, ese es guapo Manchitas ese me gusta Nieve bueno, Nieve tiene manchas Amapola, Isabel Ramírez bueno, pues son ya bueno, a ver ¿qué? ¿qué? seguidores y seguidores y seguidoras de Valdelmazo necesito una solución barata porque no tengo un duro una solución barata para poder organizar toda mi herramienta de gimnasio mira, la tengo aquí puesta pero necesito este verano este verano me mandasteis una foto de un palé como para organizar la herramienta pero necesito algo para organizar toda esta herramienta porque no puede estar así ¿sabes lo que puedes hacer? ¿qué? sacarlo ahí a mitad del camino a la calle a la carretera general a ver quién quiere trabajar con ello y te de garantizar que para la semana que viene está en el mismo sitio sigue intactos no han cogido ni tampoco ninguno y sobremanera es de pío el XXL me da muchísima rabia porque se me cae bueno se me cae y me gusta a mí tenerlo así estas son mis herramientas del gimnasio vaya pila de nombres chocolatina freya pero freya no sé palespinaos te dice zunzunegui bueno pues otra idea pero estamos ahora ahora y Borja Villegas también estamos ahora al nombre de la burriquina manchitas me gusta mucho y Yen Yen Blanco a ver a ver Yen Blanco la bandeira dice compalés compalés bueno bueno efectivamente Gominola también otro nombre chulo bueno pues necesito un voluntario que venga y que me lo haga bueno eso ya será mucho ah bueno esto es voluntariado yo pago la comida Ángel García bueno que dejamos la herramienta tirar y emitar el camino en la carretera general y bueno aparte que es vieja y está usada y este tipo de herramienta no la coge nadie hombre no la cogen ni los chatarreros porque dicen que pesa poco pelusa y María Rubí manchitas manchitas es chulo eh me está gustando son y izquierdo también bueno pudiera ser la podemos llamar Monse no que ya tenemos una tía Monse ¿has visto las seguidoras? ¿eh? ¿sabes lo que dice tía Monse? ¿qué dice tía Monse? que la llame mamina eh cuidado eh que la llames mamina cuidado eh oye me gusta eh cuidado me gusta eh cuidado como hurga en la herida esta tía Monse me gusta mamina esta gallega en Cataluña como hurga eh pero no me vas a poner la mamina hombre pues me gusta mamina no hombre no manchitas de momento manchitas Villegas ya debes tener un voluntario Villegas ya está ya se ha montado en el tren para venir ¿quién viene? Villegas ¿quién? Villegas que ha montado en el tren para subirse para acá pues perfecto a ver Fer Gargo que nos cuenta Freya o Freya en nórdico antiguo Freya la señora es una diosa mitología nórdica y germánica de la cual documentales tal del siglo pues mira Freya es una diosa nórdica mira la que se aprende en estos directos Valdelmazo hasta mitología con una sur en la pared José Luis Sánchez colado bueno y tenemos un momento tenemos que irnos hasta Córdoba tenemos que irnos hasta Córdoba hasta el pueblo de Fuente Ovejuna todos a una y saludar a Esther de parte de su cuñada que es una fiel seguidora de la ganadería Valdelmazo y que nos ve todas las noches y además el nombre de su cuñada muy agradecida por todo el apoyo todo el cariño y todo y toda la ayuda que la está prestando en estos momentos tan tan difíciles que está pasando así que Esther saludos para esa cordobesa que está en Fuente Ovejuna bueno pues aquí a ver que se manifieste bueno ya ya tenemos también más voluntarios y en blanco la bandeira también viene y viene con ayudantes y todo tiene tres añucos pero bueno también hará algo bueno Manchitas es bonito Florinda con tres añitos lo que puede hacer es cuidarme a Goliat que también vale ponle sabanera por el villancico del burrito sabanero bueno la gente tenéis una imaginación sois sois bravados que bravos a mí me gusta lo de Mamina la canita hija de Quincán la canita sí pero esta no es canita esta es esta es pintuca pintuca o manchucas María José Domínguez a Córdoba el 17 y Charo Laguna dice que qué guapa estás muchas gracias Charo y jamía hoy está hoy está pero está cansaduca muy cansada hoy hay días de estos que no puedes con la piel y hoy es uno de esos días que no puedo con la piel no soy una superwoman hacemos más de lo que podemos hoy ha sido un día durísimo si hemos comido a las 5 de la tarde si somos unos desgraciados bueno pero hemos comido una hamburguesa de dioses bueno mira qué maravilla mira no se oye un ruido mira que además hoy he limpiado los pesebres todas en línea comiendo tienen los pesebres limpitos de paja mira bueno vamos a la otra línea mirar qué chulada qué tranquilidad todas comiendo hasta la lobina quiere también meter el morro pero no la dejan vale mamina beceras ya está ya tiene peina canas no no mamina no la ponemos es un nombre muy chulo y muy respetable aunque la burriquilla es chula a tope mariquita por las manchas puede ser a ver quién nos dice mira juana herrera mañas dice yo sigo aunque pasáis de mí pero sigo siempre fiel pero cómo vamos a pasar de ti hombre faltaría más lo que pasa es que no salen los comentarios de todos bueno poco a poco pues ya hemos subido ya somos 2.000 más de 2.000 personas en vivo y en directo en estos directos va el del mazo y arrancamos a la otra fila estos son funcios hoy han cambiado ubicación mirar 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 qué chulo goli goli goliar vamos ven goliar vamos ven tiene una tripa ha comido no tiene hambre ahora viene bueno pues esta mujer ya ha preparado todo la cuadra ya está todo ya no hace falta nada más que cambiar los pájaros de ubicación y ya está todos los chalés el hotel preparado para recibir a a todas las 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 habitantes a todas las deliciosas se iba a decir no digas eso porque no es verdad es una broma hombre a ver si no se pueden tomar bromas ángeles cabrera mira calcetines quiere pienso una miskinina échales poco hay que buscarles una una lata pero echarles muy poco el primer día poco mira mira y ya luego cuando eso volverá otra vez paloma bueno pues vamos a vamos a retomar el nombre de la burriquina a ti te gusta manchitas no te hace mucho no que pasa calcetines mírale que potro listo que potro guapo ya se pone nerviosito ya se pone nervioso bueno pues vamos a retomar otra vez que tal aquí que tal aquí hay uno comer a los dos no no hay uno más ancho no bueno tengo ahí otro media 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 sí media para que vayan poco a poco a ver calcetines mañana más a ver si y a ver si le deja comer algo allá que este 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 igual se lo come todo manchitas lunares bueno pero no son más manchas que lunares ponle lluvia calcetines que grande está estrella filgueira que vas a poner un poco cada uno sí bueno la burri ahí 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 a ver si comen juntos que es lo suyo a ver la burriquina parece que no se anima a ver a Celi Gallego está guapo ¿dónde van estos otros? a meter la cabeza ¿dónde vas? pues nada habrá que ponerle Marta también puede ser un buen nombre no no nos cuelga lea Mamina a ver que nos cuenta Mamina Mamina que nos dice Marta que yo que yo que yo que yo que yo que yo ¿qué quieres? que la pongamos Mamina que gorda calcetines y Mamina casi nada o Mamina con calcetines también eso cuadra perfectamente ¿veis? y ahora estaríamos aquí y diríamos ¿quién está aquí? bueno pues aquí está Mamina con calcetines y puede ser que lleve calcetines de verdad de lana o que esté con el potro calcetines uy uy que bien come uy que bien come uy que bien come navidad no dice Martín bueno Paqui López y Berrenda Manuel Jiménez López y Mera vaya pila de nombres queráis la verdad es que estaba la burriquilla guapa 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 pinta puede ser bueno mirad mirad que panorámica mirad la lobina a lo suyo sabéis lo que hace la lobina ¿no? mirad que máquina que ha hecho que ha hecho la lobina que ha hecho la lobina lobina ven sube que has hecho ¿eh? que has hecho que has hecho esconder pan vamos a ver vamos al lío vamos a ver que ha hecho escondernos el pan oye ¿dónde has escondido el pan? mira mirad ¿qué pasa? mirad ¿qué pasa mi bebé? mirad 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 como anda escondiendo el pan ¿eh? ¿qué haces gordo? esta imagen de aquí de los animales todos comiendo ¿eh? ¿cuánto me quieres? esto es una maravilla esto es ¿cuánto me quieres? esta paz, esta tranquilidad ¿eh? terminia paz no aquí no hay días libres aquí son todos los días hay escuela estos son 365 días mañana y tarde y noche y noche y noche mañana tarde y noche se te ha pegado como un cortezo me quiere a tope me quiere mucho a ver Antonio Zunzene Callejo ¿qué leche me pegué? una pared caí con una con una como una cucaracha con las patas para arriba ay, 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 ay pues ¿qué le ha pasado mamina? que dice que ha caído de una pared saltando y que ha quedado con una cucaracha patas arriba ah, no lo sé no he hablado con ella hoy ay, 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 ay no me ha dicho nada hurraca por los colores no, la hurraca es negra negra y blanca y esta es un marrón ¿qué quieres? Sabina Noveira túmbate así bueno, pues yo creo que en principio ya iremos viendo pero creo que se va a quedar adjudicado como Manchitas es divino de Dioses saludos Ignacio Sánchez ven o ponle Toña en honor a Antonio Zunzenegui sí no, nada Manchitas de momento me gusta me gusta bien Mierde Fernández pregunta por Willy Willy ha hecho ya un campeón ha recuperado ¿qué haces ahí, Niebla? ven niebla, sal ven niebla niebla, vamos cómprame un mono como el tuyo niebla, vamos lo dice mamina Isabel venga sal el tema de a ver Rusia nombre de literatura entra y qué guapo está Goliat bueno vale me falta Lolita no, me falta Lola vamos a soltar a mamar vale mira como se pone saludos mira como se pone el amor ay Beethoven el micro Midia Saez Benjamina Bascal Pérez Manchitas desde Lierganes subiendo en el tren papá del mazo oye no tenemos nombres para estas dos terneras bueno lazos lazos si voy a buscar unos lazos espera tierra y lazos pero bueno los nombres de las terneras mañana estamos hoy con estos voy a buscar unos lazos pregunta que qué tal la cabrita poco a poco evoluciona muy 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 lentamente tiene parte de las funciones anuladas y bueno está sobreviviendo porque está en la UCI a base de de suero la estoy manteniendo y bueno a ver si poco a poco empezamos a ver un atisbo de 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 mejorar de querer vivir y arranca para adelante hoy nos la puedo enseñar Julia Martínez y Sofía García mamina se pide la burra no está en venta lo que sí aceptamos son padrinos aceptamos padrinos y madrinas mira ya tengo los lazos ¿eh? España 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 tiene un color especial España escucha eh guapa estoy del todo ¿no? mírame 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 tú dices que estás cansada muchísimo tú dices que estás cansada muchísimo bueno bueno por favor por favor pero pero veo la bandera de España y me vengo arriba mira mira cuquina cuqui López dice cómo hay que llamar la burrina ¿cómo? cuquina cuquina ¿eh? bueno no me disgusta Beethoven sal bueno ahí va poco a poco va a empezar a mujeres a poner lazos ¡eh! ¿esa de cuál es? de la primera ¿la nervios? sí mírala esa es la nerviosa que me lleva esa igual esa igual la pongo yo esta igual ya se queda con el nombre de nervios de nervios que no me deja Iván Cajigal como siempre desde Eras danos parte meteorológico aquí hace un día hecho un día bueno mirad 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 hasta dónde llega la niebla mirad qué cachovicha cómo se estira bueno mirad dónde llega pues vamos a poner lazos a ver y parece mentira hoy que que el día que hace y mañana da malísimo mañana debe dar nieve agua frío a tope ¿eh? desde el año noches frías Montserrat bueno tenemos ¿y ahora? pues también también Cochiluc ¿a la otra? ¿es bandera? de Andalucía ¿estremadura? de Extremadura ¿no? a ver los andaluces y los extremeños ¿de dónde es esta bandera? no lo sé ¿de Andalucía o de Extremadura? yo creo que es de Extremadura pero no lo sé no lo sé fijo a mí como he visto verde y eso pensé que era Andalucía pero igual no hay cualquier razón yo creo que es extremeña pero ya ha pasado una señora a ver a ver a ver señora fallecida en Thanos por un incendio bueno me saluda Lucía Seco García saluditos la princesa de la casa ¿está el bebé en línea? ya no es un bebé hijita escucha escucha ¿qué? mándame besos ¿a ti? ¿pa' qué? Andalucía ¿qué dices? Andalucía ¿no es Extremadura? Mari Mari Carmen Teresa Emamina Verde y Blanco Andaluz Iluminada Cristina Hidalgo Dolce Rubio Andalucía gracias gracias cada día me quiero más ¿cuántos besos me doy? ¿qué bueno soy? yo pensé que era extremeña Andalucía Blanco y Verde bueno pues nada ¿y cuál es la de Extremadura? también es verde y blanca y negra igual blanca, negra y blanca nervios ponerle furia furia o Ferrari también a ver va abrimos estos son los colores argentinos Andalucía verde y blanco vamos bueno pues ahí va la pequeñita vamos Andaluza ahí va Nervios y Andaluza venga no ahí no ven bueno pues alguno decirnos cómo es la de ven ratoncito la de Extremadura ven ven ya la mayoría de la gente lo ha confirmado efectivamente ven aquí ven verde y blanca y negra Extremadura correcto le falta el negro ahí vale oye quita cuidado que me la mata este eh cuidado oye ¿qué pasa Corocota? ahí Corocota que se altera bueno bueno pues es se ha equivocado quiere mamar a Corocota pero Corocota no tiene tetas ponle por el otro lado cuidado eh que patea eh ya lo sé ahí aquí ahora ahí pues sabes que la bandera andaluza efectivamente es verde y blanco y la de Extremadura es verde blanco y negro ¿ves? yo sabía que era algo de Ron Cuider correcto correcto y la de Cantabria blanca y roja bueno según me vayan llegando banderas iré poniendo banderas a los terneros quita bueno pues ya somos 2250 personas en vivo y en directo esta paz ya se está alterando ya acabaron todos de comer el pienso mirad los pajarines como se oyen como se oyen los pajarines oís estos han cambiado los funcios de ubicación les he quitado la pala ¡Chin! y mirad los limosinis y Willy y María del Carmen cada piedra es la del Betty ¡Chin! bueno pues Neus Cabrea saludos y María Elena Rodríguez bueno pues para gente que se incorpore tarde mirad Willy raza Jereford La Pasiega Tudanca Limosín Asturiana de Montaña Mestiza de Angus aquí hay esta es Mestiza de Flevi ven aquí hay de todas las razas sí por haber el charolés el toro el alemán y el hotel cada día se está llenando más mira mira dicen que ¿quién me vas a dar de premio por acertar la bandera? hay varias opciones ¿sabes lo que quiero? ¿qué quieres? tataki tataki no hay tataki esto del tataki se va a poner de moda sí, sí hacer el tataki que también puede ser que te den tataki o o comer tataki bueno hay que reírse algo eh niebla esta figura y la mora ya está a puntito salva y fina 23 está para este mes debería estar a finales de este mes esto parece un zoo no está todo controlado Dolphy Rubio era desde Toledo donde nos manda bueno pues es una pila muñequitos y muñecos y corazones lo que te mandan ven ya lo tiene todo en orden ven y mañana otro día ven Eugenia Barambio la tarjeta del hormiguero ven Lola pues ¿a quién le ha tocado? Ligia Delguera ¿no les das no les das la tuca a los sí Tigre quita que me tiráis ven Yeti ven Lolita Montse que a Montse nos dice déjate de rollo sin hombre para la burrita oye que mujer ¿no? ¿qué? que mujer más exigente que me deje de rollo sin hombre para la burrita venga pues eso que mujer más exigente como tiene que ser no se ha mezclado la sangre gallega con con la estancia catalana pregúntala por tía Carmen que no la has preguntado a tía Montse por tía Carmen pues hay que preguntar ¿qué va esa mujer? ¿qué tal va tía Carmen? y no has preguntado tampoco ¿cómo está Juan Carlos? que lleva ingresado casi un año nada hay tengo que ir yo a diagnosticarle a sacarle de ahí del hospital y Nico felicidades por tu anomástica ¿qué es anomástica? ven aquí gordo Manuel Benito nos quita la ilusión que tenemos jejeje bueno a ver si se da bien la cosa y esta esta noche por acertar la bandera de Andalucía hay tataki tataki de premio a ver bandolera ¿qué parte de la oración no entiendes? estamos buscando a ver vamos a ver no puedo con la piel no yo sujeto yo no pero no puedo no es negación con la piel no es negación pero no es un no rotundo es un no rotundo cariño los políticos también dicen no no y luego dicen no quería decírtelo ya y luego dicen no quería hacerlo ahora mismo pero no es un no rotundo sí cariño es un no rotundo no hombre hay cosas que no es un no rotundo bueno che espera que tengo que cambiar de estrategia el santo de nico ah onomástica es santo pues no perdonar pero no lo sabía ¿tú sabes lo que era onomástica? una el onomástica no lo he oído en mi vida pues es el santo y hoy es san nico hoy es san nicolás o san nico o san nicolás hoy es el santo de nuestro nico no sé si del pues supongo que sí mirad mirad como mirad esto es nada dicen que el pienso que le coma yo ¿qué pasa oreja? oreja rasgada ¿y ahora quién te falta? nadie no ¿cómo que no? no mírale no no ya lo tiene allí ¿ya lo tiene? sí lo que pasa es que no ve el peligro no lo que pasa es que no le gusta el pienso no ve el peligro y se pone delante de las vacas el goliar ahí va ahí va le gusta le gusta el mejunje oye 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 y a que se mete le gusta el mejunje no le gusta el pienso bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver para para tía Monse ojo al ojo a tía Monse que tenía prisa antes por poner el nombre el nombre a la burriquina ya cariño mira escucha no no escucha escuchar escuchar mirad este es un cuchillo de la cocina el de cortar las patatas cariño los cuchillos de la cocina no se pueden traer a la cuadra han negativo punto negativo mira escucha escucha tía Monse mira ¿qué dice tía Monse? pues que antes tenía prisa por poner el nombre a la burriquina ya Rubén dile dos puntos un polvo de cuando en vez como decimos los gallegos relaja mira escucha oye no me sumas no me acortes no me acortes ¿cómo se llama eso que te he dicho antes? tía Monse y te manda ¿cómo te he dicho antes que se llama eso? los que tienes muy largos sí ¿cómo? no los telómeros no me acortéis los telómeros no me les acortéis ¿ha visto? luego os voy a subir amigos de Valdelmazo un vídeo que dura 3 minutos 50 que quiero que escuchéis porque habla de los telómeros ¿qué es eso? los telómeros os lo van a explicar una chica fantástica en 3 minutos y medio lo que son los telómeros sí cromosomas y a mí este hombre a veces me acorta mis telómeros pero otra vez no puedo permitir que me acorten mis telómeros pero otra vez este les alargo ¿eh? bien bien marica Chile saludo desde Chile casi nada bueno ¿hais visto qué chulada es el golead? perro pequeño pero valiente donde le hay no tiene miedo a nadie ahí le veis madre mía ya va la cazuela ya está limpia le mira Beethoven pero todavía todavía si hay algo por ahí lo 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 trapichea la oís la burriquina mía como como rebunda eh como rebunda la burriquina bueno pues al final no nos vamos a marchar hoy me quedo Yolán sin Tataki claro que sin Tataki otro día más hoy hoy ni Foyu ni Fatatas ni Tataki nada Yolán Antón tú a recuperarte que es lo tuyo lo demás poco a poco bueno no nos marcharemos sin María José Fernández felicidades dice cuando va a venir Nico bueno pues si vendrá igual para a ver como va evolucionando el tiempo y las notas y los acondecimientos igual para el verano un goliate es un peluche bueno oye como se pone la fiera ojo ojo muchos sois los que mandáis los muñecos de jajaja riéndose cómprale una bandera de España y pon la habitación pues a ver bueno mientras maman las ternerinas y esto ya está todo atendido mira me ha llegado un paquete mira ladrona me ha llegado un paquete desde Cantabria desde el pueblo de Bárcena de parte de Igor a ver Igor Crespo López bueno pues vamos a ver lo que me manda Igor Crespo López desde esta tierra desde Cantabria desde Bárcena un paisano de aquí de mi tierruca Bárcena de pie de concha pone Bárcena solo puede ser de Villacarriado o de pie de concha bueno vamos a ver lo que nos manda y Bárcena de Cicero es que hay varias Bárcenas sí hay muchas Bárcenas bueno vamos a leer lo primero la carta buenos días familia me llamo tenías razón me llamo Igor Crespo de Bárcena de Toranzo quería darte una somprepesa Marta como bien sabes soy cocinero y vivo en una familia maravillosa ganadera donde he aprendido un montón de cosas entre ellas el amor por el pueblo rural por los animales entre ellos las vacas también la cultura y todas esas historias y todas esas historias del esfuerzo de las mujeres ganaderas como mi suegra Pilar esfuerzo trabajo familia hijos y labranza vamos una todoterreno y de todo lo que aprendo están esas maderitas que en días de cabaña suelo vender por encargos esta quería regalarosla hecha con mucho cariño esperando que os guste no creas que me hacen varios encargos lo cual agradezco Pili y yo os vemos todas las noches y sois una familia encantadora posdata espero os espero y así conoceros en el restaurante un saludo cuidaros mucho sin vacas no hay paraíso soy rural soy real Igor Crespo bueno pues os voy a contar la historia de Igor Igor es cocinero y trabaja en un restaurante en Cieza y el diario Montañés el periódico de mayor tirada regional pues resulta que hace un concurso de pinchos a nivel regional y quien gana ese concurso de pinchos pues Igor y sabéis como titula al pincho que gana ese concurso sin vacas no hay paraíso así que fijaros la historia de este joven cocinero bueno pues vamos a ver lo que nos manda esto que está hecho por él en días de cabaña bueno 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 sin vacas no hay paraíso soy rural soy real hombre 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 sí señor qué guapo es el de la barba quién es ese qué guapo que ha puesto parece un gavilán qué bonito qué bonito a ver ponlo de tal forma que lo puedan ver que es que si no refleja ahí 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 valdelmazo sin vacas no hay paraíso y soy rural soy real ahí veis la foto de familia un servidor una jefa la matriarca una heredera y el ingeniero jefe de labor qué bonita chulo chulo a tope sí señor qué cosa más bonita gracias a este hombre pues muchísimas gracias y un beso enorme un beso enorme me encanta el regalo pero me emociona la carta poner en valor a la mujer rural y poner en valor el matriarcado que tenemos en esta tierra que es la mejor herencia que nos han podido dejar nuestras abuelas y nuestras madres no tiene precio no sé en el resto de España pero desde luego en esta tierra hay un matriarcado y lo tenemos que seguir manteniendo no podemos ceder ni un centímetro pero un matriarcado solidario y un matriarcado compatible con el hombre no en contra del hombre que es lo que nos quieren imponer en vez de ese feminismo real lo que nos quieren imponer es el hembrismo pero bueno las lilas han marchado por la linda delante comiendo moras y ahora se han marchado al grupo mixto así que calculo que nos den poco que hacer estos cuatro años que nos quedan por delante voy a guardarlo bueno pues ya casi lo tenemos dominado todo ¿no? tengo que guardar las ternerinas cariño venga pues vamos poco a poco oye me da la sensación que tenemos lío gordo en el cebadero ¿por qué? hombre ven para acá ¿qué? ven para acá que hay lío que va a haber lío que hay lío que no hay lío que no hay lío que si hay lío que no hay lío mira mira la que tienes aquí lia ¿qué ha pasado? che a ver la que tienes aquí lia monín ¿qué ha pasado? a ver ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que todos los días hay fiesta que esto es una ruina vaya esto es una ruina mira mira que lío tienes mira 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 qué lío hay aquí hay que cortar el agua a ver teléfono de emergencias llama al fontanero llama al fontanero ahora a ver como el fontanero dame el teléfono 69696969 mira mira qué lío ay madre mía ven que voy a cortar el agua lo primero que si no se inunda el estercolero esto lo hace el aburrimiento han mordido el manguito uff qué gorda qué gorda pues nada reparaciones Cobo al fontanero habrá que llamarle a ver si en 10 minutos viene viene para acá o viene en Falcon bueno pues estas son las cosas que pasan en directo esto es la vida misma y bueno pues a veces un bebedero ha sido un latiguillo que han roto y pues nada se han duchado están ahora hermosísimas el otro rumiando y ellas aquí pues jugueteando y han roto el latiguillo y acabó en 96 eso es 69696996 hay que gorda hay que gorda y lo triste de todo es que le va a tocar al veterinario que también hacemos de mantenimiento hoy sin cenar sin tataki y encima de fontanero hasta las tantas de la mañana nos dice el fontanero que él anda con la grifa pero con grifa de qué de la buena hay que gorda hay que gorda hay que gorda hay que gorda haré un tortón ahí para que no para que no se marche ya corto la agua ya corto la agua pues esto es lo que hay en vivo y en directo sin trampa ni cartón liada éramos pocos y se rompió el latiguillo ay ay acaba de romperle un poco más guapo tú sí que sabes tú sí que sabes ¿se ha cortado el agua? sí está en orden chica muy bien ¿sí? está todo en orden vale bueno amigos pues ahora sí que ahora os vamos a dejar porque ahora sí que hay que liarse a la fontanería ¿tienes latiguillo? sí habrá que liarse a la fontanería y cambiar porque bueno furia 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 ahora después de cenar pues hay que ponerle sal ahora chica pues nada esto lo hay este es mi tataki particular de hoy sí mira y se ríe encima se ríe le hace gracia esta mujer que no puede con la piel encima se ríe ya no sé si se ríe de mí conmigo o qué entra anda pero bueno hoy que quería irme yo mira 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 bueno pues ¿qué le pasa? mira perro en Valdelmazo perro en Valdelmazo cualquiera de ellos puede ser perro en Valdelmazo ¿qué pasa niebla? alguno de estos hay que empezar a que duerma aquí con los terneros sí metemos a la niebla no déjala otro día ya bueno pues venga vamos a ir despidiéndonos pues nada amigos que yo voy a coger la grifa me ha dicho el fontanero que coja la grifa y que si sé contar que no cuentes con él que él sí que tiene tataki hoy hoy tiene tataki bueno pues nada amigos desde la Cantabria profunda desde la Cantabria rural muchísimas gracias por estar con nosotros cada noche ya lo veis como es la vida en la granja días que estás que no puedes con la piel complicaciones así por arte de magia y ahora nos darán pues las tantas así que nada que descanséis y que los que estéis de puente disfrutéis mucho de estos días de vacaciones y a los que os toca trabajar con alegría con alegría que no hay mejor ayuda social ni nada que más dignifique que poder ir a trabajar un beso y hasta mañana que viva España que viva la constitución que vivan los españoles soy rural soy real y sin vacas no hay paraíso escucha yo les voy a contar que los del mundo rural no usamos el puente cruzamos el río directamente y el arroyo amigos mañana más y mejor good night good night goodbye bye